Así que hola que tal mi gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de que lugar del mundo nos estas viendo y de donde nos estas escuchando En esta ocasión vamos a hacer un video mas de... Me muevo el audífono, me esta chocando con el micrófono Lo que pasa es que no tengo algo bajito y me lo tengo que pegar un poquito mas de la cara En esta ocasión vamos a hacer un video mas de Microsoft Flight Simulator Y vamos, el dia de hoy tenemos un vuelo salvado aquí, lo vamos a load y esta, aqui lo tenemos Flight Plane, load y aqui esta mi gente, tenemos un vuelo desde, desde, madre mía que ha pasado Aquí, creo que lo... no, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, lo veamos el que no es, vamos si load y vamos... Quick Access y Flight Plane, ahora si, load, y ahora si, ahora si tenemos acceso a modificarlo, de la manera que lo veamos anterior no podíamos modificarlo, Aquí estamos y tengo... eh... destino y salida del lugar y vamos a volar desde Montreal Hacia Toronto Y el dia de hoy amanecio un poquito lluvioso Pero, 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 pero 5 de diciembre el dia de hoy vamos a hacerlo un poquito mas desafiante Eh... vamos a traer... winter Custom y vamos a traer eh... nieve Hacia... podemos poner lluvia pero... mmm... no es tan divertido en esta area de... Y por estas situaciones y cosas asi, vamos y ponemos nieve Eh... ponemos al menos 60% de profundidad de la nieve Queremos que se note bastante Un poquito de densidad Y vamos a dejarlo asi, no lo vamos a poner muy, muy crazy Eh... vamos a poner eh... la nubosidad Esta la ponemos por encima de los 1000 pies y esta la ponemos por encima de los... eh... por aqui, eh... 3000 pies, queremos ver un poquito de visibilidad Bueno, la elevamos un poquito Y aqui la mantenemos, un poquito de visibilidad Porque el problema es que queremos mirar, eh... El background como siempre Solo vamos a ponerlo por lo menos por los 4000 pies que podamos ver Eh... lo mas bajito, lo mas alto de nubosidad es 6000 y lo mas bajito 4000 So que cuando bajemos y estamos en el descenso de los 4000 Vamos a poder ver So ahí tenemos nuestro... eh... nuestra... eh... Nuestras nubosidades No le vamos a poner el viento Lo que si podemos ponerle precipitación 15% 15 millas por hora Temperatura Menos 5 Y tenemos también Aquí Todo ya Listo Y aquí tenemos So vamos a hacer a... Seleccionar nuestro... Son 300 millas... Son 273 millas náuticas So vamos a poner un viaje de baja altitud Que nos mantenga por los... eh... No muy alto Son 200... Ahora se ha puesto 300 millas náuticas Tenemos el runway Vamos a seleccionar el gate De Montreal Eh... Seleccionamos nuestro gate Y vamos a seleccionar... eh... Parking gate 33 Eh... Departure Perfecto Tenemos nuestro gate Y vamos a seleccionar... Nuestra... Nuestro departure So vamos a seleccionar nuestro... Departure Y... Aquí estamos en Montreal So nos enfocaremos en Montreal ahora So... Aquí estamos Seleccionamos... Ya el gate Y vamos a seleccionar el departure Que no ha seleccionado algo aquí Eh... Medio loco Pero... No es un departure Bueno si... No ha seleccionado este departure Pero no me gusta mucho Eh... No me gusta cuando tiene esas curvas así Ok... Ese fue el que nos seleccionó Y... Tenemos... A ver si nos selecciona algo mejorcito Pues no tiene muy buenos departures de aquí Bueno aquí hay uno un poquito... El mismo... Eh... El que teníamos... Si salimos de la pista... Si salimos de aquí de esta pista tenemos este departure Bueno... No esta tan mal... Tampoco... Eh... Pero es similar... Lo único que es la diferencia que el primero que teníamos... Salíamos desde... Desde la pista esta que es la 06 izquierda Y ahora vamos a salir de la que es la 06 derecha Esto no esta tan mal... Bueno... Ahí la dejamos... Y... Vamos a... Toronto... Y a seleccionar nuestro... Nos dio aquí... Ya no... No ha dado el arrival... Y... Nos dio... El... Approach automático... Y... Pero no es lo que quiero... Queremos aterrizar por la 23... La pista 23... O vamos y... Seleccionamos... 23... Tenemos ILS la 23... Si... 23 ILS... No tenemos esta... No es nada... Es un Approach bastante directo... No es nada del otro mundo tampoco... Tampoco... Tampoco queremos hacer mucha loquera... Ni nada por el estilo... So... El Approach es bastante directo... Similar al que no había dado anteriormente... Lo único que... Era bastante similar al que teníamos cuando era automático... Pero así nos aseguramos que no de por la 23... Y no... Por ningún otro... Ok... Y como podemos ver... La gente esta despegando desde la 23... So... Bastante viable... Recordando lo que también tenemos... Estamos con... Eh... Multiplayer... No Full Multiplayer... Lo tenemos parcial... El Full Multiplayer... La diferencia es que... Hay que respetar bastante... El Traffic... Eh... Lo que se refiere a Online... Y nos vamos directamente... A... Cambiar la Aerolínea... Y por supuesto... Sin ninguna duda... Vamos y seleccionamos... Air Canada... Creo que la tengo por aquí... La había instalado... Porque no estaba en el paquete... Aquí está... Air Canada... La había instalado... Porque no la tenía en el paquete... Que vino el... Eh... Con el que vino el... Todo su paquete que yo tenía de... De Aerolíneas... Y vamos... Aquí tenemos... Nuestra trayectoria... Eh... Son... 800... 800... 900... 900... Ok... So... Un IFR de baja altitud... Nuestra altitud crucero de 800 pies... No... No... Eh... Ya... Está... Está algo... Algo... Vamos a ver con la... Vamos a ver... Si por lo menos lo ponemos de... Son... 350... Por lo menos vamos a ponerla de... De... Trece mil... Aquí... Trece mil pies... Sería nuestra... Nuestra altitud... Ok... Para no... Desincronizar demasiado... Ocho mil pies... Ocho mil quinientos pies... Eh... Sabemos que la distancia no está larga... Eh... Sería como algunos cuarenta y cinco minutos de viaje... Como mucho... Y ahí vamos... Y nos vamos a las condiciones... Bueno... Ya estamos listos... Tenemos departure... Salida... Arrival... Y gate... Tenemos nuestro avión... Combustible ya está bien... Ya lo había hecho previamente... Eh... Y vamos así... Ok... Aquí estamos mi gente... Como pueden ver... Tenemos muy baja visibilidad... Bastante baja visibilidad... Y mucha precipitación... Eh... Sobre todo va a ser el... 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 Más desafiante... Que he hecho hasta ahora... De verdad... Va a ser el más desafiante que he hecho hasta ahora... Definitivamente... Eh... Muy baja visibilidad... Pero... Vamos a tratar el nivel que hacemos... Ojalá que cuando lleguemos allá a Toronto... La situación se... Mejore un poquito... Eso como dije... Voy a empezar a usar Simbris... Para los cálculos de combustible... Salida y cosas así... A ver si la podemos... Pero eso es más adelante... Cuando empiece a... A aprender un poquito más el asunto... Entonces mi gente... Nos vamos a... Checklist... Directamente... Interior... Y... Prendemos nuestro... Navigation y Logo... Eso es... Lo primero que hay que hacer... Antes de... Batería... Una y dos... On... Perfecto... Power externo... Avail... On... Engine Generator... On... Engine Air Switch... On... Ambos... APU Master Switch... On... Apu... Start... On... Y hay que esperar... Hasta que... Hasta que... Se... Ponga... Abajo... Hagan... Ponga... Un parco... on external power off APU pump digo fuel pump 1,2 1,2 1,2 y definitivamente cuando vamos a estar en motion lo pecan on eso no va a faltar lo vamos a dejar ahí por ahora porque todavía no nos vamos a poner en movimiento está un poquito más intenso esto y definitivamente conectamos con Ground Service y conectamos con Ground pedimos que nos conecten el jetway para que empiecen a para que empiecen a subirse la gente se puso un poquito más poquito la precipitación esto no estaba así antes podía ver por ejemplo todo lo que hay ahí ok pongan Catering Service y Packaging Service Fox Trot X-Ray Charlie Delta could you please send the catering truck Airbus Charlie Fox Trot X-Ray Charlie Delta the catering truck is on the road y que empiecen con el packaging por qué va por qué está haciendo últimamente el catering por adelante por encima de el packaging y todo muy bien eso puede ser el automóvil de la administración de la administración Airbus Charlie Fox Trot X-Ray Charlie Delta packages on the way ok esperamos aquí hasta que se coloquen para nuestro screenshot creo que lo vamos a tener que hacer en tierra porque no sé si vamos a tener alguna vista o algo madre mía como se movió de repente ahí está poniendo más intenso entre el momento ok como le había dicho el master switch ok entonces aquí tenemos todo esto perfecto vamos y vemos si hay algo operable todo esto ok desconectenme todo eso por favor vamos y damos hacia atrás y pedimos el request clear ok ok Perfecto, le damos el re-back. Airbus Charlie, Foxtrot X-ray Charlie Delta cleared to Toronto Airport as filed. Take off runway 6R climb and maintain 9,000 feet. Departure on 124.65, Squawk Tree 417. Ya han terminado con nuestro bar de menino? Airbus X-ray Charlie Delta re-back is correct. Contact ground on 121.0 when ready to taxi. Uff, que intenso. Ok, so contactamos ground y pedimos que no desconecten el jetway. Ya, activamos el bacon y estamos listos para irnos. Checklist. Start. Tracen idle. Ok, ok. Perfecto. Ya no desconectan el jetway y vamos a pedir el pushback. La cual no se, damos y chequeamos. Esto que esta aqui, estamos aca y vamos a despegar por acaso. Que nos muevan hacia la derecha. Para poder irnos al perfecto. Hacia la derecha y pedimos el pushback. Madre mía. Si que se pone bien intenso esta. Si que se pone bien intenso esta. Airbus Charlie, Fox Trot X-ray Charlie Delta, requesting pushback. Airbus Charlie, Fox Trot X-ray Charlie Delta, requesting pushback. Ok. Prendemos el motor numero dos. Y empezamos. Quitamos parking brake. Eso es otra cosa. A veces ustedes ven que hay gente que se estrella. A veces en aterrizaje y despegue. Y es porque. El weather que yo estoy mirando no esta mirando los demas. Y a veces la cosa se pone un poquito intensa. Si hay alguien que esta volando. En weather extremo. Y yo estoy volando con weather clear. Al menos que sea live weather es otra cosa. Si estamos volando en live weather. Obviamente todo el mundo esta mirando lo mismo. Que es lo que es en online. Cuando estas online. No puedes modificar ni. Ni densidad de tráfico. Ni nada. Ni nada por el estilo. Simplemente lo que este online. Asi mismo lo vas a ver. Ok. Le vamos a decir que no mueva hacia la derecha. En pronto minutos. A la derecha. No hay que hacerlo un poquito con anticipacion. Ya que ya saben que. Hay un poquito de delay. En ese asunto. Estamos estable. Prendemos motor numero uno. Straight out. Ahora. All ground. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray. Charlie Delta. Requesting pushback. To push the aircraft straight. Vamos a decir que es un poquito mal. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray. Charlie Delta. Your request has been transmitted to the operator. Ok. Stop pushback. All ground. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray. Charlie Delta. Requesting the end of pushback. Received. Ok. Motor estable. Todavia. Eso es otra cosa. Que eso deberían hacerlo ellos. Eso de pushback. No nosotros. Ponemos el primer toque de flap. Y esta bastante frio. Vamos a conectar. Cuando inmediatamente se estabilice el motor. Que eso es ya. Vamos a conectar los. Eh. Los. Heat Window. Y lo de la sala. Lo de los motores lo dejamos cuando estemos en el aire. Y podemos activar. Limpia vidrio. Aunque no hace ninguna diferencia. Solo quitamos. Y. Ok. Por ahora eso es todo. Los calentadores andan por aquí. No me acuerdo muy bien donde están los calentadores. Los heater. De. De la cabina. Completa. Pero ah. Como dije. No hay gran cosa porque. Ya sabes. Inoperable. 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 Ok. Ok. Está bien. Como quiera. Ahí vamos mi gente. Estamos listos para movernos. Pedimos. Eh. Taxi. Montre. Montre. All ground. Airbus. Charlie. Foxtrot. X-ray. Charlie. Foxtrot. Foxtrot. Charlie. Delta. Taxi. Contact. Tower. 1. 2. 4. El conductor. Tres. Tenemos que ir. Tres. Ok. Ahí nos dio nuestro taxi. Eh. Knowledge. Taxi. Enhaul. Short runway. Esto lo he dejado prendido ya por determinación, porque para no estar pausando y poniendo, entrando y saliendo, ya lo he dejado por determinación. Solamente no lo necesito cuando estoy en aeropuertos que solamente tienen una sola vista, pero cuando son aeropuertos grandes y cosas así, esto es de bastante, muy buen uso. Ya que como saben, aquí las identificaciones no están muy claras. Ni siquiera los gays están señalados. Por eso que ya ven, aquí lo de las vistas sí, pero los taxiways no están muy bien señalados. Por eso que ven que hay muchas personas que, lo que vienen principalmente de X-Plane, por muchos años, se critican en este simulador, porque hay muchas cosas que definitivamente. Pero, como yo, lo que lo hago por diversión no me interesa. Para mí está perfecto. Y sí señor, sí que está cayendo bastante. Aunque, no sé, yo no pedí tanta precipitación. Yo pedí... Creo que sí teníamos la precipitación al máximo. A la vida. Yo pedí, este, que me diera visibilidad en 4,000 pies. Las bajas y las altas en 6,000, no sé si se habrán cambiado. Pero esto no se ve como visibilidad de 3,000. Está bastante, la velocidad está bien bajita. O sea, no hay visibilidad de 3,000, como dicen. 1,700, 1,700, 1,700, aquí. A mí me gusta bastante, como se ve, esto de Air Canada. Precisamente, esta combinación de blanco y oscuro y rojo es un color bastante agradable. Y aparte de los motores y como tienen todo abajo, así se ve bastante bien. Así que vamos. Se puede apreciar casi nada. Bastante. No se ve nada de nada. Madre mía. Y el viento está súper fuerte. Y eso, que no agregue extra viento. Creo que estamos aquí en la pista. Sí, estamos en la pista. De repente se ve. Está nuevo, sí. De verdad que yo espero que mejore. Allá. Porque es que, de verdad que está súper fuerte. Yo no lo pedí tan exagerado, así. Viento. Ya vieron que le puse la visibilidad bajita. Le subimos a la visibilidad. So, hacemos aquí el stop. Y pedimos a la torre. Contactamos la torre. Pedimos respuesta y call. Montre Hall Tower, Airbus Charlie, Foxtrot X-ray, Charlie Delta, ready for IFR departure, runway 6R. Airbus Charlie, Foxtrot X-ray, Charlie Delta, cleared for takeoff runway 6R. Me olvidó esto. No sé si se me olvidó. Cleared for takeoff runway 6R, Airbus Charlie, Foxtrot X-ray, Charlie Delta. Ok, tenemos que ir para takeoff, stop lights on, landing light on, y wind light on, runway. Y ponemos esto a la nariz. Estamos listos para el takeoff, mi gente. Damos parking brake. Y estamos listos para alinearnos. Navigation. Lo podemos dejar aquí. Se ve bastante bien para la navegación. Aquí estamos listos para despegar, mi gente. Prendemos terreno. Ya que lo vamos a necesitar bastante. Ok, denme un segundito. Parking brake. Ok, perfecto. Quitamos parking brake. Y toga. Ya estamos. No creo que vamos a poder apreciar mucho de lo que se pueda ver arriba. Porque de verdad la visibilidad da super fea. V1. Rotate. Ok. Rotación suavecita. Positiv climb. Gear up. Gear up. Como dije, no creo que vamos a poder ver demasiado. Eso nos vamos a quedar. Desde adentro. Y aquí. Airbus X-ray Charlie Delta, contact Montreal Departure on 124.65. Ok, contactamos Montreal Departure. Going to 124.65 Airbus X-ray Charlie Delta. Ok, departure. Montreal Departure. Airbus Charlie, Foxtrot X-ray Charlie Delta is at 1,600 feet climbing 9,000 feet. Airbus Charlie, Foxtrot X-ray Charlie Delta. The Montreal Departure continue as planned. Altimeter 2, Niner, Decimal 9,000 feet. Bajamos un poquito la nariz para no entrar en pérdida. Ya que no podemos ver nada, tenemos que guiarnos por los instrumentos. Definitivamente. Ok, continuamos hacia nuestro plan. Estamos por los 2,000 pies. Ahora sí, podemos seguir nuestro ascenso. Y ponemos en climb. Ahora sí. Para no exceder la velocidad. De verdad que no se ve nada. No se puede ver nada. Sí, lo que sí voy a poner es piloto automático. Eso sí. Y vamos a subir a 9,000. Porque es que no se ve nada. Definitivamente. Y mantenemos nuestra velocidad en... En 250. Que es lo que se permite por debajo de los 10,000 pies. Porque no podemos ver nada. Eso que... Vamos, lo hacemos seguro. Aguantes, hermano. Porque... Ahora sí. Habíamos bajado en vez de subir. Te digo que no se ve nada. 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 Y hacemos el expedite y el climb. Habíamos bajado bastante. Habíamos descendido súper... Mucho. Y no nos habíamos dado cuenta. Precisamente por eso mismo. Porque no tenemos visibilidad de nada. Creo que era que habíamos entrado un poquito en pérdida. Como habíamos... La nariz se levantó en exceso. No sé por qué se levantó tanto la nariz. No sé por qué se levantó tanto la nariz. En verdad. No lo sé. Pero ahí tenemos nuestro avión haciendo su... Propio trabajo. O sea, de verdad. El ascenso iba bastante bien. Y de repente vi que la nariz se levantó sola. Y yo no era que la estaba levantando. Tenía un ángulo. El mismo ángulo que utilicé para el... El mismo ángulo que utilicé para... Para el despegue. Que fue como pudieron ver. Fue bastante... Ligero. OK. Acknowledged. 1-3-2-8-5 Airbus X-ray, Charlie Delta. Montreal Center, Airbus Charlie. Foxtrot X-ray, Charlie Delta. Is at 6,500 feet. Climbing 9,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray, Charlie Delta. Montreal Center. Continued to Yankee Uniform Lima as planned. Altimeter 2-9 or decimal 9 or 2. OK, perfecto. El altimeter está bien. Y como pueden ver, ya estamos por encima de las nubes. Como dije. Como le estaba diciendo. En verdad. Airbus X-ray, Charlie Delta. Contact Montreal Departure on 124, Decible 6,500. Going to 124, Decible 6,500 Airbus X-ray, Charlie Delta. Montreal Departure, Airbus Charlie. Foxtrot X-ray, Charlie Delta. Is at 8,500 feet. Climbing 9,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray, Charlie Delta. Montreal Departure. Continued to Yankee Uniform Lima as planned. Altimeter 2-9 or decimal 9 or 2. OK, podemos quitar los Landy Light. Ya estamos fuera de... Airbus X-ray, Charlie Delta. Climb and maintain 13,000 feet. OK, acknowledge. Climb and maintain 13,000 feet. Airbus X-ray, Charlie Delta. Quitamos los Landy Light. Estamos fuera del área del aeropuerto ya. Estamos en climb hacia los 13,000 pies. 13, no, 14. 13,000 pies. Apagamos los Landy Light y prendimos los calentadores del motor. Así que... Estamos bien por aquí. Ya, todo estable. El peligro pasó. De verdad que le digo que no entiendo por qué... Y ya puedo quitarme cámara porque... Airbus X-ray, Charlie Delta, contacte Montreal Center on 1-3-2-1-5. OK, contactamos Montreal Center. 1-3-2-1-5 for Airbus X-ray, Charlie Delta. 1-3-2-1-5 for Airbus X-ray, Charlie Delta is at 1-0-1-1-100 feet, climbing 13,000 feet. Airbus X-ray, Foxtrot X-ray, Charlie Delta, Montreal Center, continue to Yankee Oscar Whiskey as planned. Altimeter 2-9 or decimal 9 or 2. Pues sí, ya podíamos quitar la cámara porque ya tenemos un piloto automático y el avión está haciendo su trabajo por sí solo. Como le estaba diciendo, no sé por qué en verdad, como le dije, se fue un poquito más arriba la nariz. Quizás es por la... ya podemos aumentar la velocidad también. Quizás es por la sensación de desorientación que cuando estás dentro de la nube no puedes ver nada. Es posible que eso es lo que haya pasado. Y yo inconscientemente levanté un poquito el... el morro. Ya saben que han pasado muchísimos accidentes por eso ya. Anteriormente. Cuando estás dentro de las nubes, hay que estar muy atento a los instrumentos y no a la visualización. Porque literalmente no puedes ver nada. O sea, la atención se tiene que enfocar mucho en los instrumentos y no en... en nada más. En la vida real han pasado muchos accidentes por ese asunto. Ok, esto lo... esto lo... 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 lo prendemos ahora para no olvidarlo más tarde. Ya saben que siempre se nos olvida muchas cosas. Ya que algo que sí le falta a esto es un checklist para... Un checklist para... el... el descenso y el landing. Tienes que... eh... enfocar eso ahí. Ya que es un poquito intenso. Cuando estás haciendo todo eso y estás escuchando el tráfico... Eh... controlador aéreo y todo así por ejemplo. O sea, ahí es un poquito bastante intenso. Pero... eh... debería agregarlo. No se ve... increíble, se ve increíble esta aerolínea de Air Canada. Super increíble. Como dije, esa combinación de colores está técnicamente perfecta. Oscuro el blanco. El de abajo como pueden ver. Wow. Increíble. Se ve súper increíble. Y aquí... Me parece como si tuviera unos lentes. Alrededor de... Un chico y todo eso. Está súper increíble. A veces cuando cambias de... de ángulo parece como si te están mirando a ti los pilotos. Es la impresión que tengo. Claro. Bueno, por lo menos. Aunque sí podemos quitar el runway. Esto sí lo pudimos quitar. Aquí ya encima de los 11.000 pies. Podemos esto en set. En... En set. Ahora sí. Ponemos esto en set y podemos quitar los wings. Esto ya se utiliza solamente en el take-off y en el aterrizaje. Dependiendo de la aerolínea. Hay aerolíneas que la mantienen prendida durante todo el vuelo. Pero no es el caso de... Nosotros en este tiempo. Para esto. Y además es la de día. Lo que no es muy importante. Tampoco. Lo vamos a mantener en 13.000 pies. Es un viaje bastante corto. No es muy largo el viaje. Como pueden ver. Son apenas 300 y algo de millas náuticas. Nada del otro mundo. Un viaje posiblemente de 45 minutos. Pero sí. Como había dicho. Lo que había dicho anteriormente. En el vuelo anterior. Y en uno de mis videos de... Call of Duty. Es que... Hay personas que siempre me preguntan. Que por qué a veces no hablo en los videos en los vuelos. Y es porque... Es dependiendo del tiempo que tenga. A veces tengo tiempo para hacer un video bastante decente. Y a veces que no tengo ningún tipo de tiempo para hacer un video bien. Y lo que hago es hago un vuelo a veces... Bien temprano de la mañana. Y a veces hago un vuelo temprano de la mañana. Y a veces ahora no puedo estar haciendo bulla. Montre Hall Center. Airbus Charlie. Foxtrot. X-ray. Delta. 13,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot. X-ray. Delta. Montre Hall Center. Continuedo a Yankee Oscar Whiskey as planned. Altimeter 2. Niner. Decimal Niner 2. Ok perfecto. Pero si tengo los días especificos en los que grabo Microsoft Flight Simulator. Ciertas cosas. Lo que si va a volver para atrás es American Truck. Va a volver para atrás. Voy a hacer los videos de American Truck otra vez. Ahora con la actualización 1.39. Han resuelto lo que he escuchado. No lo he tratado aún. Han resuelto muchas cosas. American Truck me decepcionó un poquito. Con ese asunto de los bugueos. Y cada actualización te daña algo. Tienes un montón de camiones, motores, skins y cosas así. Y cuando llega la actualización literalmente no puedo utilizar nada de eso. Aparte de que te pasaste desde que salió la última actualización por ese tiempo buscando cosas de hacer. Vamos a decir buscando skins, buscando camiones, buscando motores. Y para que salga una actualización te daña todo. Aunque tú tienes la opción de no actualizar. Es lo que yo tuve la 1.38 por bastante tiempo. Me actualicé. Y al igual que estaba la 1.36 por muchísimo tiempo. Nunca quería actualizarla. Incluso la mayoría de los colegas que yo tengo. Ninguno había actualizado. Cuando salió la 1.37. La 1.37 salió. Me arregló. Me dañó muchísimas cosas. Arreglé muchísimas cosas. Y me mantuve la 1.37 por mucho, mucho tiempo. Nunca quise actualizar la 1.38. Hasta que salió el DSL de... De... Como se llamaba... El DSL de Idaho. El DSL de Idaho ahí tuve que actualizar obligatoriamente. Quería el DSL. Entonces... Ahora creo que salió o va a salir el de Colorado. Es uno de los que se estuvo esperando bastante. Y ya saben. Obviamente. Hay que actualizar. Ya actualicé a la 1.39. No sé si ya salió o no. Chequeé nada de eso. Lo que sí es que estoy empezando a descargar camiones y cosas para 1.39. Voy a lo que sí. Voy a hacer una limpieza. Porque sí tengo alrededor de... 80 GB en la carpeta de modo de AmericanTron. Alrededor de 80 GB en el modo. Y muchos de esos modos son de la 1.36 que desafortunadamente nunca van a funcionar en nuestra tensión. Eso voy a agarrar y voy a limpiar la carpeta completa. Voy a sacar todos los modos y voy a dejar. Voy a empezar a bajar el modo 1x1. Signs, modos. Lo cual es un dolor de cabeza. Pero yo sé que me va a funcionar mucho más y mejor. Ya cuando empiece a borrar todo lo viejo y a meter todo lo malo. Así que... Ahí vamos mi gente. Ahí vamos. Vamos a empezar de nuevo con AmericanTron más adelante. Y aquí estamos mi gente. Volviendo al tema de Microsoft Simulator y nuestro vuelo. El vuelo no es muy corto ni muy largo. Son 200 y algo millonóticas. Son alrededor de media hora a 45 minutos. Agregándole todo el tiempo que hicimos en tierra y todas las cosas que hicimos. Vamos a ir bastante bien. Vamos a ver cómo va nuestro tiempo. Lo que sí... Observamos. Ahí vamos y llegamos a ver la nubosidad. La nubosidad la bajamos. Ah! Se bajó automáticamente. No fue que... No estaba como la pusimos. La pusimos en 3.000. No sé si se acuerdan al comienzo del vuelo. Por eso me extrañaba. Lo que vamos a hacer, la vamos a modificar. Las altas las vamos a subir a 9.000. Y las bajas las vamos a subir. Como ahí. Lo que pasa es que cuando suben las altas, cuando suben las altas o bajan las altas, se baja la... Eso es lo que pasa. Si mueves las bajas, digo las altas, las bajas se mueven automáticamente. Eso fue lo que pasó. Porque me acuerdo que yo las altas, las bajas las puse por los 3.000. Y después toqué las altas, las puse por los 6.000. Y eso es lo que pasó. Vamos a mantener las... Las bajas por los 5.000 y las altas por los 6.000. Queremos ver el paisaje. No queremos ver lo que... No queremos nubosidad todo el tiempo. Vamos y la bajamos en 4.000. La dejamos más o menos por ahí. No queremos tener solamente nubes. Claro, la aproximación sería bastante interesante. Pero... Y desafiante. Pero queremos ver un poquito el paisaje civil de nieve. Porque cuál es el punto entonces, ¿no? Lo vamos a mantener ahí. Ya vamos... Por lo menos un poquito más de la mitad de la trayectoria. Como dije, es una trayectoria bastante corta. No es muy larga. No quería hacer un video muy largo. En comparación con los demás. Aunque hay opciones. Hay opciones para los que no saben. Hay opciones de... Hay personas que me preguntaron que no les gusta mucho. Les gusta viajar de un destino a otro. Pero no les gusta mucho la trayectoria... Larga que se torna en ese destino. Por ejemplo, si viajas en el último viaje. Que fue de Dominicana a Nueva York. O Newark. Y yo decía en Estocardín en esa ocasión. Es un viaje de 3 horas y algo. Yo hice el viaje. Pero simplemente lo dejé aquí. Y me moví. Me puse a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Lo dejé el avión volando solo. Y simplemente cuando me tocó editar el video. Simplemente conté secciones. Y de 3 horas lo hice una. Una hora y algo creo que fue. Pero hay opciones. Para el que no quiere hacer los vuelos largo. Y simplemente quisiera hacer un vuelo de 3 horas. Quizás en 30 minutos, 40 minutos. Hay una opción que lo puedes hacer. A mí no me gusta porque tiende a frisar mucho el avión. Dependiendo de qué skin tengas puesto en la aerolínea. Porque a veces me ha pasado y a veces no. Pero también dependiendo también de la actualización. Han dañado muchas cosas. Y la opción es simplemente R. La presión a R y control. Y el símbolo de más en el lado de los números. Y esto lo que hace es. Como pueden ver. Adelante el vuelo. Les lo pone como en sección de cámaras rápidas. Y eso lo que hace es. Avanzar el vuelo. Lo más rápido posible. Pero como dije. No me gusta. Porque en eso. Eso. A veces buguea el avión. Y. Como dije. Dependiendo de la aerolínea que tengas instalada. Porque no me ha pasado siempre. Una vez hice un viaje de 5 horas. Y. Y lo hice. Para probar. Simplemente para probar. Ese viaje nunca lo grabé. Pero solamente lo estaba haciendo para probar. Ehh. Y no me lo bugueó. Ehh. Esa vez tenía el. 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 El Nyon. No seleccioné ninguna aerolínea en específica. Yo solamente selecciono aerolíneas. Si voy a grabar. Ehh. Pero si no voy a grabar. No selecciono ningún tipo de aerolínea. Simplemente lo dejo plane. Como está. Si. Voy a hacer cualquier tipo de prueba. O sea. Por eso que a veces. Si hay. Hay un buen. A veces vuelos. Me salen bastante bien. Y simplemente porque no seleccioné aerolínea. No tenía pensado grabar. Así se queda. Pero. Ok. Estamos en el área de Toronto. Vamos a contactar al Toronto Center. Voy a ir a 124.675 Airbus X-Ray Charlie Delta. Toronto Center Airbus Charlie. Foxtrot X-Ray Charlie Delta. 13,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot X-Ray Charlie Delta. Toronto Center. Continúe a live. Trabajo. Trabajo. Altímetro. T-900. Decimal 902. Ok. Podemos setear nuestro altímetro ya. Porque ya no lo están dando. El altímetro. Aunque estamos por encima de los 11,000 pies. Pero ya no están dando altímetros. Eso podemos setearlo. Ok. Hay otra forma también de tú. Como. Hacer los vuelos largos. Cortos. Y es aquí. Esta opción. De trado. Y aquí te vas. Exactamente al punto que tú quieres. Estamos en cruise. Y estamos aquí. Literalmente. Me puedo ir. Y pasar a descenso. De una vez. O a approach. O final. O taxi. Donde quiera que yo. Donde quiera que yo quiera ser. Pero. Esta opción. No sé cómo va. Porque nunca la he tratado. Nunca he hecho esta opción. Eso no. No le puedo decir en verdad. Cómo va. Ni de. Es que. La única que he utilizado. Es la de. R. Control. Y el símbolo de más. Eso te. Como que te acelera el avión. Lo hace largo. Pero solamente lo he tratado dos veces. Y las dos veces que me traté. Que me. Que lo traté. Me dañó el video. Porque me bugueó el avión. Los instrumentos. Me bugueó. También una vez. Se me apagaron los motores. Y no se pudo encender. Cuando hice esa opción. Y después de ahí. No lo he tratado más. Después de ahí. Lo traté una vez más. Pero sin grabar. En un vuelo de cinco horas. Eso lo hice como. Lo hice en Dubái. Y no se bugueó el avión. Pero después de ahí. Solamente tres veces. Uno. Dos veces en grabación. Y una vez. Sin grabación. Las dos veces. No tuve éxito. El video lo tuve que borrar. Y la. La última vez. Que lo traté sin grabación. No se me bugueó. Y después de ahí. No lo quise tratar más. Porque es un chance. A veces tengo. Poco tiempo. Para grabar un video. Y no quiero dañarlo. Comiendo con estas cosas. De repente se me bugueó el avión. Y se me ha dañado el video completo. Y tenga que grabarlo de nuevo. Y si no tengo el tiempo. Ahí se jodió todo. Yo prefiero. Por eso que la mayoría de veces. Ven que yo hago. Máximo. 300 milla náutica. Como vuelo. Destinos. Y me mantengo así. Más o menos. Para no hacer los videos. Tan largo. Obviamente. Pero también. Acuérdense que si tienen algún destino. En específico. O un punto. A otro punto. Que quieran hacer. Me lo pueden escribir en los comentarios. Y yo. Por supuesto. Hago los vuelos. Cosas así. Si quieren saber alguna cosa. En específica. Que yo hago. Y no. Y no salió. En el video. Que también me lo pueden preguntar. Y yo. Como le dije. No soy muy experto en este asunto. Así que no me pregunten nada. Del Tecam. Porque desafortunadamente. Ahí todavía. Lo estoy estudiando. Estoy tratando de. De hacerlo. Y trabajar con eso. Estoy tratando de aprenderlo. Y. Pero todavía. Desafortunadamente. No soy muy experto en ese asunto. De esto no me pregunten. Del Tecam. Nada. No me pregunten nada. Esto. Vamos a ver cómo va nuestro combustible. Que tiene que ir bien. Yo lo modifique. Pero nunca sabemos. El combustible va bien. Perfecto. Hemos consumido más en el ala izquierda. Que en el ala derecha. Posiblemente sea una de. O si. O si o no. Bueno. Aquí tenemos la cancilla. Hemos consumido más en el ala izquierda. Que en el ala derecha. Y eso es posiblemente. Una de las razones. Por la cual se va. Un poquito más a la izquierda. En el aterrizaje. Que como todos saben. Es un bugueo que hay. También. Después de la última actualización. Esto está. Fuera de centro. Aunque se puede modificar. Un poquito esto aquí. Aquí creo que. ¿Dónde está? Si se me olvidó. Prendemos. No me acuerdo en verdad. Pero hay una opción. Que se puede ajustar. Un poquito más a la izquierda. Creo que es en el TVM. Y me estoy equivocando. Creo que es en el TVM. Y en el King Air. Que puedes ajustar. Un poquito más. Aunque aquí. Por supuesto. Debería haber una forma. Aquí también. Pero no sé. Pero en el King Air. O en el TVM. Es que hay. Cuando está. Ligeramente así. Fuera de. Del punto de navegación. Es una opción. Que puede ser. Moverlo un poquito más. Hacia la izquierda. Para que vaya. Apropiadamente. Aquí en el Airbus. Obviamente. Tiene que haber una forma. Aunque nunca había. Nunca había dado ese problema. Ahora que lo hay. Ya saben. Como en chiquiat. Espero que no nos hayan dado. Con alguna instrucción. Y no la hemos escuchado. Estamos bien. Limpio de instrucciones. Estamos. Literalmente. Yo diría que. A algunas 80 millas náuticas. De nuestro punto. De nuestro próximo punto. Pero deberíamos estar. Alguna 80 millas náuticas. De nuestro destino. Aquí. Si lo ponemos más. Lejano. Se ve literalmente. Como si estábamos. En el mismo centro. Pero cuando lo ampliamos. Lo podemos ver. Estamos ligeramente. Fuera. Incluso en la navegación. Se ve. Estamos ligeramente. Afuera. Aunque. No sé. Hay un problemita. Con ese asunto. El terreno. Lo podíamos apagar. Aquí. En esta actitud. Pero. Como dije. Mientras menos cosas. Toquemos. Aunque los. Mira. La línea está aquí. Y los puntos. Están un poquito. A la derecha. Quizá por eso es que. Ya vemos. Ya veremos. Olvídate de ese asunto. Así que mienten. Como les dije. Si quieren algún destino. En específico. Y tienen algún destino. Que quieran ver. O asignos. Escríbanme en los comentarios. Y lo complacemos. Tengo un próximo viaje. Que tengo planeado. Me pidieron. Incluso tuve que. Descargar una. Aerolínea específica. Para eso. Ya que no estaba en el paquete. Al igual que esta. Esta aerolínea. X-ray Charlie Delta. Contact Toronto Center. On 134.25. Ok. Acknowledge. Going to 134.25 Airbus X-ray Charlie Delta. Toronto Center Airbus Charlie. Foxtrot X-ray Charlie Delta. 13,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot X-ray Charlie Delta. Toronto Center. Continue directo. Altimeter 29.0.9.2. Ok. El altimeter sigue del igual. O sea. Al igual que esta aerolínea. Para hacer este vuelo. Tuve que ir a buscar. Esta aerolínea específica. No estaba en el paquete. Lo cual es raro. El paquete tiene más de 300 aerolíneas. Este que descargué. Y el próximo vuelo que voy a hacer. Que me pidieron. No tenía tampoco la aerolínea de esa. Creo que ahí está. Vamos a seguir. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya veremos que nos espera en nuestro descenso. Pero como dije. Hay otra forma que es así. Travel to. Pero yo en verdad no lo. Literalmente. Si nos vamos al descenso. Nos tiraría aquí. Aquí creo que es nuestro descenso. Uno de estos dos. Lo mandaría. Bueno. Aunque ya no te deja. Porque estamos. En ello. Estamos casi en ello. Literalmente. Estamos casi en ello. En cualquier momento. Van a empezar a mandarnos a descender. Sería el approach. Que sería este. Uno de estos. Este no. Este es el final. Y este es el approach. Este es el final. Este es el final. Approach. Me imagino que sería este. Pero como dije. Esta opción nunca la he utilizado. No sé cómo va. No sé cómo trabaja. Pero ustedes pueden tratarlo por sí solos. Todavía estamos en Toronto Center. No nos han mandado a modificar nuestra altitud. Ni nuestra velocidad. Porque vamos bien. Aunque estamos algo cerca. No tanto. No tanto. Estamos bastante cerca. Ahorita nos hacen descender. Abruptamente. Ya lo verán. Una vez estaba. Una vez me tocó. Estaba en. 23.000 pies. Y me mandaron a descender a 5.000. De repente. Así. Ni idea. Pero ya saben que este. Este control de tráfico aéreo. No está perfecto. Dicen que cada actualización. Lo que hacen es. Arreglarlo más. Lo arreglan bastante bien. Ahí está. Bien brilloso. Nuestro instrumento. Está bien. No sé si se acuerdan. Un bugueo que había en un tiempo. Que lo que hacía era que. Siempre te. Te apagaba los. Los brillos de los instrumentos. Pero vamos mejorando. Ya no. No hay ese tipo de bugueos. No hay ese tipo de bugueos. Ya en. Microsoft. Cada vez vamos mejorando. Cada vez hay menos bugueos. Algo que sí dijeron. Airbus X-Ray. Charlie Delta. Descend and maintain. 7,000 feet. Keep speed below. 220 knots. 2,2,0 knots. Ok. Acknowledge. Descend and maintain. 7,000 feet. Keep speed below. 220 knots. Airbus X-Ray. Charlie Delta. So. Mantenemos. 202. Nudos. Eso será nuestra actitud. Speed brake. Y descender a 7,000 pies. Dice el señor. ¿Verdad? 7,000 pies. Correcto. Es correcto. Y. Descendemos. Entonces. Descender a 7,000 pies. Y speed brake. Yo diría. O el 20%. O el 20%. Paso malo. Charlie Delta. Please expedite. Descender a 7,000 feet. Ya te dije. Que no iban a hacer. Descender abruptamente. So. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir. Y descendemos. Abrutamente. Porque así es lo que ellos quieren. ¿No? Airbus X-Ray. Charlie Delta. Contact Toronto. Center. On 124.9. Or 25. Ok. Acknowledge. 124.9. Or 25. Airbus X-Ray. Charlie Delta. Vamos a activar la WING. Y nos vamos a Toronto Center. Toronto Center. Airbus Charlie. Foxtrot X-Ray. Charlie Delta. Is at 8,400 feet. Descending 7,000 feet. Airbus Charlie. Foxtrot X-Ray. Charlie Delta. Toronto Center. Continue to duct in this plant. Altimeter 2. Niner. Decimal 9. Niner 2. Ok. El altimeter estamos bien. Ok. Estamos por los 7,000 pies. Ya podemos quitar nuestro Speed Brake. Ya saben. Y mantenemos la velocidad en... Pues debajo de 2,2,0. Dice el señor. Y... De verdad estamos bien bastante cerca. Deberíamos estar un poquito más bajito. Literalmente. Por lo menos por los 5,000 pies. Ahora nos va a mandar a bajar a los 5,000 pies. Cuando estemos casi en el pie de la... De la... De la... De la... Ok. Ok. Adnole. 3,000 pies. Descending and maintain 3,000 feet. Airbus X-Ray. Charlie Delta. Airbus X-Ray. Charlie Delta. Contact. Approach. On 1, 2, 5, decimal 4. Contactamos Approach. 1, 2, 5, decimal 4. For Airbus X-Ray. Charlie Delta. Ok. Bajamos la velocidad. Y bajamos a 3,000 pies. Que es lo que nos pidió. El caballero ahí. 3,000 pies. Esto lo ponemos... Ok. 3,000 pies. Esto se está comportando medio raro. Yo no sé por qué se está comportando así de esta manera. Y bajamos a la velocidad. Un poquito más. Porque ya estamos bien cerca. Estamos bien cerca. Como pueden ver. Approach. Approach. Airbus Charlie. Foxtrot. X-Ray. Charlie Delta. 3,000 feet. Tengo el presentimiento. Airbus Charlie. Foxtrot. X-Ray. Charlie Delta. Approach. Continue to Calvi. As planned. Altimeter. 2, 9, decimal 9, or 2. Airbus X-Ray. Charlie Delta. You are 1, 4 miles north east. 14,000. Maintain present heading and altitude. Expect ILS runway 2, 3. Approach. By a Nudic transition. Clear to Nudic. Y descendemos un poquito más la velocidad. Porque ya sabemos. Contactamos a torre. No veo ni mierda. Airbus Charlie. Foxtrot. X-Ray. Charlie Delta. On 1 miles north east. Clear to Nudic. Railway 2, 3. Approach. Ok. Lo que he hecho. Lo que he hecho. He puesto esto en pausa. Lo que he puesto esto en pausa. Ok. Por dos cosas. No he activado mi cámara. Esa es la primera. Y lo que voy a hacer. Voy a subir un poquito la nubosidad. Porque es que en verdad está muy... Subimos un poquito. Esta no tanto. Lo que queremos es subir las bajas. Lo que queremos. Bueno. A ver cómo se ve ahí. Creo que ahí está bien. No. A ver cómo se ve ahí de adentro. Ok. Ok. Ahí estamos algo bien. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí. Creo que ahí estamos bien. Eso lo que he hecho es. Literalmente. He puesto esto en pausa. Ya saben. Vamos a quitar el ISE. Ya saben que eso no es muy real. Pero quitamos pausa. Ahora sí. Vamos a ver qué tal con la torre. Ahora sí mi gente. Todavía no veo la pista. Creo que me estaba yendo un poquito hacia la derecha. Como he quitado el ISE. Ya saben cómo es esto. Ya me pongo mi ángulo de cámara. Que es la que me gusta. A ver si puedo ver la pista o algo. Hey. Me estaba yendo hacia la derecha. ¿Y qué pasó aquí? O sea. Lo que he hecho es ignorar esto. Ciertas cosas. Obviamente no había forma de. De yo hacer ese aterrizaje. Con poca visibilidad. Quizás con. Con el approach. Si ponemos el approach automáticamente. Posiblemente. Posiblemente sí. Pero. Todavía no tengo visibilidad completa de la pista. Ahora sí. Creo que la vi ya. Sí la vi. Ahí. Si no me equivoco. Es esa que está. No. ¿Cuánto? Mil pies. Todavía no tengo visibilidad de la pista. Al 100%. Ok. Esto está súper sensible. Vamos a seguir descendiendo. Tenemos visibilidad. Unos 60. Nos vamos a mantener. Podríamos bajar un poquito incluso. Ahora sí. Ahora sí tengo el aeropuerto. Por lo menos lo tengo en vista aquí. A 13 millas náuticas. 11 perdón. Y la pista todavía. La veo ya. Sí ya la veo. Estoy un poquito bajito. Vamos a ir. Le damos un poquito de velocidad. Que sí estoy un poquito de bajito. Velocidad lo mantenemos. Podemos mantener. Ese es el problema con el SE. Que tengo full flaps. Perfecto. Landing gear down. Y ahí estamos. Esto se ve. Tengo un poquito de viento. Que no está empujando hacia la izquierda. Como pueden ver. Lo que está controlando siempre. Ahí tengo la pista inside. Aunque un poco. Necesito tratar de mantener este ángulo de cámara. Porque nada. La verdad. Ya ven. O sea tenemos. La del viento no empuja. Y como no tengo visibilidad de la pista. Al cien por ciento. Ahí estamos. Lo que podemos hacer. Podemos ponerlo en pausa. Podemos tirar un screenshot desde afuera. Y no hay necesidad de quitar mi cámara. Porque no se ve. No se ve en verdad. En el screenshot. Yo pensaba que sí antes. Por eso lo quitaba. Ya no. Ya me di cuenta que no. Podemos quitar pausa. Y vamos. Ahí. Ahora ya tengo la pista visualmente. No podemos olvidar de. De esto. De esto acá. Porque ya tengo la pista visual completamente. Podemos controlar la velocidad. Uno. Desactivé esto. ¿Verdad? El S. Sí. Desactivado. Ya saben que sin eso no puedo. Ya sé que no es muy real eso. Pero ya como pueden ver. Desde que he desactivado ese asunto. No he tenido un mal aterrizaje. Para nada. Después que desactivamos ese asunto. ¿1,60? No hay cuánto. Le estoy dando 1,60 de velocidad. Porque la brisa no está empujando un poquito. Eso es preferible. Por lo regular que así siempre aterrizo en 1,45 o 1,50. Pero la brisa en verdad no está haciendo la vida imposible. Aunque no pueden ver. Lo que pueden ver que estoy haciendo movimientos mínimos en el Joy. No pueden ver. Quizás ustedes digan. Ah, no hay tanta. No hay tantas dificultades que hay. Pero yo sí lo estoy sintiendo. En verdad que estoy luchando para tratar de mantener este avión centrado. Ok. Ahora sí. Y vamos bien bajito. Porque no había visto la pista. Había bajado bastante. Vamos a hacer un aterrizaje bien bajito. Ok. Ahí vamos. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Bastante tarde. Bastante tarde el aterrizaje. Pero está bien. Tenemos una pista lo suficientemente grande. Lo que me quería enfocar era por hacer el aterrizaje lo más suave posible. En vez de hacerlo. Bueno. O. Ok. Salimos aquí. Y podemos quitar landing light off. Strap Line Strap Line, no, esto no Ok, vamos a Ad Knowledge Taxi to Gate Podemos quitar los Taxi Light, podemos ponerlo Airbus Charlie, Foxtrot Wind Light, se pueden ir No se van los flaps, vieron A veces funciona y a veces no Ok, mi gente, aquí estamos Bienvenidos a Toronto Sí, se me pidió Necesito con piloto Que quede demasiada cosa Bastante hermoso el aterrizaje De verdad, muy suave Una pena no tener Las repeticiones Una pena no tener Repetición, eso sí Y como siempre Ya vieron que no querían hacer Un lío No querían poner a hacer un Go Around Pero no se lo permitimos Definitivamente lo ignoré al 100 Pero ahí vamos Como dije, el aterrizaje fue Super, 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 super Bueno Muy, muy bueno el aterrizaje Un poquito bajito Hicimos la aproximación Muy, pero muy bajita Fue extremadamente bajita Pero fue consecuencia De que no veíamos Nada de 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 la pista No veíamos nada De la pista Y estábamos bien bajitos Pero pudimos controlarlo Mantener la velocidad Altitud Y ya saben Bienvenidos a Toronto Mi gente El vuelo estuvo Bastante bien Bastante estable También A pesar del mal despegue El despegue Si estuvo bastante mal Eso sí se lo puedo decir No Exstemadamente mal Pero sí eso de De la nariz Que se me forma Más para arriba Fue consecuencia de De las nubes Te desorientas Bastante fácil Si Si te pones a mirar las nubes Y no te pones a mirar los instrumentos Porque Téngalo pendiente Hay que mirar los instrumentos Y no las nubes Se los despegue Cuando hay nubes Y como pudieron ver Para el aterrizaje Fue indispensable Subir las nubes No había de otra Había que quitar las nubes Ya ven que Nos hubiéramos hecho Un desastre Si hubiéramos dejado las nubes Que ya vieron Que bajito estábamos Tuve que quitar las nubes Obligado Obligado Estamos muy bajito Y Ya saben Pero Hicimos nuestro aterrizaje Con éxito Llegamos con éxito Incluso Yo diría que fue uno De los mejores aterrizajes Que he hecho En suavidad En suavidad Me refiero a suavidad En el toque Muy muy suave Bastante bien Ok Airbus X-ray Charlie Delta Hold position Cautious Other traffic Ok Hold position Airbus X-ray Charlie Delta Continue taxi Continue taxi Roger Airbus X-ray Charlie Delta Ok En posición a nuestro gate Hay que hacerlo rápido El giro Antes que nos manden A parar de nuevo Porque aquí En Microsoft Flight Simulator Los Los Vehículos de tierra Tienen prioridad A los aviones No lo entiendo Manden a parar Los vehículos de tierra Y no a los aviones Que sería Lo indicado Los aviones Tienen prioridad Ante los vehículos de tierra Pero no aquí No hay microlocación Que hay que tener Ok Vamos Aquí tenemos el muñequito Dándonos instrucciones Adelante 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 Y aquí estamos Y viene nuestro gate Automáticamente Por sí solo Parking brake Apagamos nuestros motores Así de fácil Vamos a poner acá Boom Hasta el switch Llegó nuestro jetway Por sí solo Eso solamente pasa En ciertos aeropuertos No sé Debería pasar en todos Pero Se me olvidó Apagar Me olvidó apagar Los Taxi Estamos llegando A nuestro Y así quedamos Mi gente Así que muchísimas gracias A los que vieron este video Nos vemos en una próxima Escríbeme Cualquier destino que quieras Y lo hacemos Si quiere algún tipo De weather en específico Lluvia No hemos volado en lluvia Todavía hemos volado Bastante nieve Pero no en lluvia Así que Live weather También Escríbemelo Y lo hacemos Sin problema No No